Hola amigos de Alianza History, mi nombre es Moisés Chavarri de Jesús y esta es la previa del duelo entre Perú y Ecuador por las eliminatorias. El cuadro tricolor de visita, me parece, tiene una versión mucho menos sólida que la que presenta de local. Esto no significa para nada que sean débiles, pero me parece que podemos esperar un duelo mucho más abierto que el último que acabamos de afrontar. Y claro, de mucho menos trajín siendo locales, lo cual es un punto todavía más a explotar. De todas formas, recordemos que el Perú que enfrentó a Colombia hace poco presentó serias falencias tanto en materia ofensiva como defensiva y no nos podemos hacer de la vista gorda a eso. Sí, gracias a Dios lo que sube al marcador son los goles y no las intenciones, pero partidos como ese son más la excepción que la regla. Por lo que la consigna de este martes será encontrar más argumentos futbolísticos y deportivos para vencer al rival. Y es que al Mundial no se llega para ser grandes, el que llega debe llegar ya haciéndolo. Y ahora vamos con tres datos. El historial de duelos entre Perú y Ecuador por eliminatorias tiene un total de 15 partidos jugados, con 5 victorias peruanas, 4 empates y 6 triunfos para los norteños. Los jugadores nacidos en Alianza Lima que le anotaron a Ecuador por eliminatorias son José Velázquez, Juan Pajuelo, Paolo Guerrero, Jefferson Farfán y Paolo Hurtado. Y la última victoria de Perú como local ante este rival se dio el 6 de septiembre del 2016 en el recordado 2 a 1 donde anotaron Cristian Cueva y Renato Tapia. Y antes de irme quiero contarte que estas son las cuotas de Dorado Bet para este partido. Así que ya lo sabes, gana con Dorado Bet, Alianza Lima y Alianza History. Y eso ha sido todo por ahora, conmigo será hasta la próxima, nos vemos, chau chau.